Bonjour, vamos a ver en este video el verbo ir o aller en francés, el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque también es un verbo irregular, así que vamos a ver qué tipo de irregularidad tiene y vamos a ver que en realidad parece mucho al español. Porque la forma del futuro es girer, nada que ver con la forma infinitiva aller. Girer es el futuro y significa, claro, yo iré. Y aquí no hay contracciones posibles. La segunda forma es tu irá, tu irá. Para traducir irás, aquí sí hay una posibilidad de contracción con el sujeto tu. Y como hay dos vocales, podemos decir tira. Tira au cinéma ce soir avec ta soeur. Tira. En vez de tu irá. Il irá. Bueno, bastante parecido, solamente que en francés hay un acento que parece sobre la A porque enfatizamos siempre las últimas cosas de una oración de una palabra. Pero bueno, si no, il irá es casi igual. Tenemos la contracción con el sujeto y la conexión con la palabra que sigue. Entonces, il irá. Il irá. Él irá. Ella irá. Encontramos ese mismo tipo de contracción. Il irá. Il irá au cinéma avec son frère. Il irá. On irá. Para expresar el plural, iremos. On irá. Como lo podemos escuchar, ese tipo de conexión que hay entre las dos palabras. Nous irons. Nous irons. Iremos. Es el propio nosotros, esta vez. Nous irons. Vous irons. Bueno, lo de siempre para expresar usted, ustedes y vosotros. Vous irons. Y el plural final de ils irons. Ils irons. Ellos irán. Aquí, bueno, lo podemos decir también. Ils irons. Ils irons. Ils irons au cinéma. Et la misma forma con el, el, zirons. El, zirons. Irán. Et, zirons. Et, zirons. Ok. Que hemos visto entonces en este video. Bueno, el tiempo futuro del verbo aller. Con todas estas formas. Así que tenemos jiré. Jiré. Tu irá. O tira. Il irá. Él irá. On irá. Nous irons. Vous iré. Ils iront. Et, elles iront. Así es, el tiempo futuro. Es interesante ver ahora el futuro próximo. ¿Por qué? Porque dos veces vamos a usar el verbo ir en la primera parte. Y la forma infinitiva. Je vais aller. Je vais aller. Voy a ir. Je vais aller. O je vais aller. Tu vas aller. Tu vas aller. Il va aller. Elle va aller. On va aller. Nous allons aller. Vous allez aller. Ils vont aller. Ell vont aller. Ok. Para resumir todo eso. Bueno. Un texto corto que le va a permitir mejorar su pronunciación en francés. Primero lo voy a leer. Lo voy a leer. Lo de siempre. Tranquilo. Ahora lo vamos a decir, como lo diría en francés. Nous irons en vacances en francés l'été prochain. Bueno aquí no hay mucha diferencia. J'irai avec Charlotte. Et toi? Tira où? Tira où? Tira en Italie, comme l'année dernière? Nous n'irons nulle part cette année. J'ai entendu dire que tes parents iront en cure. J'ai entendu dire que tes parents iront en cure. Oui, ils iront près du bord de mer. Oui, ils iront près du bord de mer. Y ahora todo el texto? Bueno, ahora, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. S'il vous plaît, partagez-la, abonnez-vous. Et moi, je vous dis au revoir et bon français!